Así es, ya contamos con la presencia del distinguido señor Urbano Vera y vamos a mencionar un poco de su perfil. Sus nombres completos, Urbano Eleoterio Vera Barreiro, edad 69 años, estado civil casado, tiene 6 hijos. Conocido como agricultor, ganadero, empresario, reconocido a nivel nacional como el mejor proveedor de carnes por corporación favorita, fue presidente de la Asociación de Ganaderos por 8 años, dentro de sus logros logró construir el segundo centro de comercialización de ganado más importante del país que lleva su nombre. Empresario que le ha permitido además generar empleo en nuestro cantón. Muy bien, muchas gracias por esa redacción. Mi estimado Urbano Vera, así a secas, no vamos con título. Aquí ningún candidato lo hemos tratado como ingeniero, como el mejor. Todos son iguales porque es el pueblo el que habla a través de la decisión cuando uno elige a un mandante. Entonces, el pueblo simplemente se llama como usted o como tú. Mi estimado Urbano, muchas gracias por estar acá. Buenos días. Sí, muy buenos días a nuestros queridos oyentes, a nuestros queridos hermanos de nuestro cantón del Carmen. Un saludo muy fraterno y un abrazo también para todas las personas que nos escuchan en este momento, en este prestigioso medio como es Radio Horizonte. Un saludo también, un abrazo para nuestros amigos agricultores, la gente que elabora día a día desde muy temprana hora para así poder, digamos, continuar con sus necesidades en todas sus propiedades. Bueno, como Over ya lo manifestó un próspero ganadero acá, y todos los conocemos acá en el cantón del Carmen. Bueno, dice por ahí, ayer en esta semana decían, don Urbano Vera, pues, hablando a términos normales, criollos, tiene plata, tiene billete. Dice, ¿qué necesidad tiene de ser alcalde? ¿Por qué está participando don Urbano? Bueno, yo quiero decirles, señores periodistas, que de repente uno cuando tiene y ha sido, digamos, bendecido por Dios y haber llegado al cantón del Carmen, yo creo que al Carmen a mí me ha dado mucho y yo también, pues, creería que es importante yo abrirme de mis actividades privadas y luego, pues, comenzar también a trabajar y devolverle al Carmen lo que me ha dado. Ese es el motivo que yo estoy participando, no es por otra razón que lo estamos haciendo, mi querido amigo. Bueno, se suma también a las preguntas la compañera Soraya Pinargot. Don Urbano, buenos días, bienvenido. Un placer conocerle, no tenía el placer de conocerle. Solamente le había escuchado mencionar el nombre a través de la Asociación de Ganaderos como su presidente. Servir a el Carmen, usted lo ha manifestado, devolverle a el Carmen lo que le ha brindado. En este momento que usted está de candidato a alcalde y por cuestiones políticas, la pregunta es, ¿por qué Urbano Vera, o ya Urbano Vera, en el tiempo que ha venido progresivamente desarrollándose económicamente, sirve al Carmen o sirvió al Carmen de otra manera, sin estar dentro de la política? ¿Qué ha hecho Urbano Vera socialmente por la comunidad del Carmen? Bueno, estuvimos el gusto de presidir la Asociación de Ganaderos por muchos años, ocho años estuvimos como presidente de la Asociación de Ganaderos, y desde allí partí yo con la ilusión y con el deseo de que esa Asociación de Ganaderos sea una asociación grande, una institución grande que también pueda servir a la sociedad del Carmen y a todo el sector productivo del Cantón del Carmen, especialmente al sector ganadero, al sector que producimos, digamos, lo que es la carne, lo que es la leche, que es importante la alimentación para el pueblo de nuestro Cantón del Carmen y para toda la provincia y creo que para todo el Ecuador. Don Urbano, dijo el compañero Wilmer y lo que es el comentario popular, Urbano Vera tiene plata, no va a robar, ¿qué hace ahí como candidato alcalde? Pero yo vengo y le digo, si Urbano Vera tiene plata y llegara a ganar la alcaldía, Urbano Vera sería capaz de poner dentro de una de las ordenanzas, como el otro candidato político lo mencionó, de bajar los sueldos, aparte de lo que ya les han bajado a ustedes ahora. Bueno, eso es un tema que habría primeramente que analizarlo, porque no podemos llegar y ni tampoco decir anticipadamente cómo vamos a llegar al municipio del Cantón del Carmen. Me especifico, ¿bajar los sueldos del señor alcalde, de los señores concejales? No, eso sí lo entiendo muy bien, no creo que en estos momentos les pueda dar una respuesta, porque primeramente tendríamos que darnos cuenta, primeramente llegar, para luego ver qué es lo que podemos hacer, porque creo que eso es lo importante, llegar y ver de qué manera vamos a comenzar a trabajar en el municipio del Cantón del Carmen. Hay varias ordenanzas dentro del gobierno municipal, ¿ha indagado usted sobre alguna de ellas para mejorarla? Bueno, creo que se puede hacer muchas cosas, como usted me dice, porque creo que es importante dialogar primeramente y conversar y tener un buen asesoramiento para poder hacer muchas cosas en lo que es la municipalidad del Cantón del Carmen. Este, don Urbano, ¿cuáles son las propuestas que tiene actualmente como candidato a la alcaldía? Bueno, son muchas propuestas que tenemos nosotros, digamos, porque queremos llegar y hacer las cosas de la mejor manera, porque creo que el Carmen se lo merece. Son cosas por decir que las principales obras, los servicios básicos en el Carmen no lo tenemos, ustedes también lo conocen porque también vivimos en el Cantón del Carmen y creo que es hora ya que el Carmen se merezca también tener principalmente lo que es el sistema de agua potable porque no lo tenemos ni alcantarillado, pero también son cosas también que nos hacen falta acá y, bueno, han pasado muchos años y no se las han hecho. Creo que son necesarias y muy importantes para el Cantón del Carmen. Usted como candidato alcalde y hablando de estas obras de gran envergadura que necesitamos acá en el Cantón, todos los ciudadanos para mejorar, obviamente, la parte más importante que es la salud, porque por ahí vamos, ¿no? Urbano Vera ya tiene un anteproyecto, está trabajando sobre eso, ¿cómo va a financiar este tipo de obras? Bueno, hay muchas cosas, muchas razones. Primeramente, pues, habría que hablar con el Ministerio de Salud Pública para así poder también pedir y al gobierno central también pedir que se dé un recurso para el Cantón del Carmen, porque si bien es cierto en el Cantón del Carmen no somos 20.000 ni 30.000 habitantes, en el Cantón del Carmen aproximadamente somos aproximadamente 150.000 habitantes los que vivimos en el Cantón del Carmen. Y es hora que el Carmen ya tenga un hospital digno para el Cantón del Carmen, por lo menos, por lo menos, creo yo, con unas 60 o 70 gamas para así poder abastecer las necesidades que tiene nuestro Cantón del Carmen. Don Urbano, hace pocos minutos yo manifesté de que ya no solo los compañeros y ustedes como habitantes del Carmen conocen, de que el comercio informal en el Carmen cada día se pone más caótico. Anteriormente se decía que nomás eran los sábados y los domingos que ocupaban la Víctor Astudillo y las calles transversales. transversales. Ahora no, ya se los ve todos los días. Y usted tiene un proyecto para el ordenamiento del comercio informal, el tema del mercado. ¿De qué manera estaría usted trabajando en ese aspecto? Yo creo, don Wilber, que es importante su pregunta. Lo primordial sería, primeramente, construir un mercado municipal para así poder ubicar a todas las personas, que es importante darnos cuenta que ellos también necesitan trabajar. Ellos quieren trabajar porque tienen su familia, tienen sus hijos y tendrían que trabajar para tener un recurso para poder mantener a todas sus familias. ¿Dónde estaría construyendo el mercado? ¿Allí mismo? ¿Habla de reconstrucción o tiene ya un lugar específico? Si llegara usted a ser alcalde, ¿dónde lo estaría construyendo? Bueno, son cosas que se podrían, primeramente, hacer un estudio técnico con profesionales que tengan conocimiento. ¿Cuál sería la área de terreno que se necesite para poder construir un mercado municipal? Y si es necesario, o si hay, suficientemente, o que el terreno que tenemos en el mercado preste la dimensión de los metros que se necesitan para hacer un mercado municipal, se podría hacer allí mismo. Si no, tendríamos que buscar un terreno para ver en qué lado podríamos construir un mercado en Rantón del Carmen. De acuerdo a la prensa escrita, se publicó por allí de que ya está aprobado el presupuesto para la reconstrucción del mercado municipal Urbano Vera, llegando a ser alcalde, ¿continuaría en ese proceso de aceptar lo que el actual alcalde ha elaborado? ¿O cambiaría, de acuerdo a su propio criterio, hacerlo donde usted cree que es necesario, como lo acaba de manifestar acá? No, sí, si está hecho ya, digamos, si hay el presupuesto ya que está destinado para el mercado, creo que es importante decir que sí, que con ese presupuesto que está aprobado, se podría comenzar a construir el mercado municipal, porque si está ya hecho, se ha hecho todo, se ha hecho el proyecto, y está aprobado, y ya está el dinero listo para poder hacerlo, hay que hacerlo, tendremos que hacerlo, porque esos son nuestros deseos de seguir trabajando y trabajando en beneficio de nuestro Cantón del Carmen. Una pregunta que sumo, don Urbano, ¿hay proyectos que nosotros como pueblo hemos pagado? Puede que sea, por ejemplo, el cementerio, puede que sea, por ejemplo, el espacio tal vez para el terminal terrestre, puede que hayan proyectos en el municipio, se va tal vez a conservar, porque ya es un dinero que hemos gastado, no sé, 100.000, 200.000 dólares, se analizarán esos proyectos para poderle dar vialidad y poder buscar los recursos, porque esa sería la segunda fase de esta realización. ¿Se analizarían esos proyectos que este alcalde actual deja? Claro que habría que analizarlo, sí, es importante decir que hay que analizar, porque de eso se trata, ¿no? No podemos llegar tampoco nosotros a criticar algo que no deberemos de hacer eso, porque somos del Carmen, y lo que queremos es lo mejor para el Carmen. Entonces, esos proyectos habría que analizarlos y, bueno, construir nuevamente, y creo que hablando de lo que es el cementerio es importante que toquemos el tema, porque si bien es cierto, nuestros amigos, las personas, la sociedad del Carmen, también tiene un poco de inconveniente con lo que es el cementerio, porque es verdad que el cementerio está un poco descuidado, no ha habido un cerramiento digno, digamos, para el cementerio, porque es un cerramiento que no está en buenas condiciones, y lo peor, lo peor es que las personas, nosotros que tenemos a nuestros seres queridos en el cementerio, tenemos que nosotros, y nos gusta arreglar sus tumbas con puertas bonitas, con una banca bonita en la parte de adentro, con lápidas muy bonitas, pero lo lamentable es que cuando vamos al cementerio a visitar a nuestros seres queridos, no encontramos ni las puertas siquiera, ni las verjas, digamos, de la... También, don Urbano, ya no hay espacio, en el cementerio general del cantón del Carmen, ya no hay espacio para enterrar a más muertitos, más finaditos, más seres queridos, ¿es necesario ya buscar un nuevo terreno para un nuevo cementerio en nuestro cantón? Bueno, yo quería terminar con la pregunta principalmente primero, porque no terminamos, porque si bien es cierto, yo creo que lo primero sería dar una seguridad para que las personas, pues que tenemos nuestros seres queridos, no vivamos ese desengaño, ese malestar, porque usted invierte para arreglar su tumba, para arreglar su bóveda de nuestros queridos seres queridos que tenemos allí, pero si bien es cierto, creo que lo principal sería retomar y comenzar a hacer un buen cerramiento y que tenga una seguridad permanente el cementerio, para así poder estar seguro que no vamos a tener, digamos, los inconvenientes que venimos teniendo, porque si nos damos cuenta en las partes de abajo, por el río, la gente se dedica por las noches a fumar, a hacer cosas indebidas en el cementerio, creo que eso no debería de darse y tendría que estar permanentemente dos, tres guardias, digamos, vigilando que nadie se lleven y que tampoco entren a beber o a fumar droga a las personas que lo hacen en el cementerio general. En la respuesta que acaba de dar don Urbano, me surgen dos nuevas interrogantes, una hablando de seguridad y la otra hablando sobre las personas que tienen los problemas sociales a través de la drogadicción y el alcohol, como lo acaba de mencionar. ¿Qué hacer con estas personas, con esta cantidad de jóvenes y niños que se han dedicado a tener este tipo de problemas sociales, a drogarse, a alcoholizarse? Y no podemos hacer mayormente nada por ellos, no se ha hecho mayormente nada por ellos, ¿sí? Como gobierno municipal. Soraya, precisamente era la duda que yo le tenía a usted dentro de sus propuestas, está el apoyo a los jóvenes, ¿cómo lo haría? No, bueno, mire, es importante tomar el tema de los jóvenes, creo que es muy importante darnos cuenta que de repente nos harían falta muchas cosas en el Carmen para que los jóvenes, en vez de dedicarse a la drogadicción, a la droga o al alcoholismo, creo que sería importante de construir un parque de la juventud para que ellos puedan divertirse, puedan patinar, puedan hacer ejercicio en un parque de la juventud, en un lugar muy seguro, y creo que los sacaría de esos malos pensamientos que tengan ellos, porque me parece que la juventud se está dedicando mucho a la droga y al alcohol, es porque de repente no tienen donde divertirse, nos damos cuenta que en el Cantón del Carmen que hay jóvenes que andan por las calles patinando en sus patinetas, y creo que si tenemos un parque de la juventud, ellos tratarían ya de olvidarse de los vicios que no son buenos para toda la juventud del Carmen. Andan en patinetes y hacen bastante motocross en la calle, en cualquier lugar, en cualquier avenida, en cualquier sector, ¿qué hacer con nuestros motorizados? Bueno, eso es un tema de nunca acabar, creo yo, porque mire, es preocupante y a mí me preocupa mucho, porque ya han habido muchos accidentes, ya han habido muchos muertos por hacer esas cosas que no son las correctas, creo yo, y creo que también son muchos los jóvenes que lo están haciendo, pero creo que también dependería de los padres, que tendremos que ponerle un alto a nuestros hijos para que no lleguen, digamos, también a andar, digamos, haciendo esas piruetas en moto que se paran en una sola llanta de la moto, y ya ha habido también cosas que no son las correctas, yo creo que también es parte que tenemos que nosotros mismos, como padres, pues, coger a nuestros hijos y decirles, no, esto no está bien lo que estás haciendo y tenemos que terminar con esto, porque de eso se trata, y tratar también de que las personas, los jóvenes, pues, también, digamos, se dediquen a ser, digamos, a ser gente deportista, que hagan deporte, que tengan muchas cosas para que se distrayan en otras cosas y no se dediquen a lo que es la droga. La droga era de 1 a 10, ¿qué tan seguro está de llegar a la alcaldía? Bueno, le puedo decir que estamos muy bien y cada día nos motivamos más de seguir, digamos, haciendo la campaña limpia, desde luego, no una campaña sucia, porque a nosotros no nos gusta, digamos, tener inconveniente con nadie, no hablamos de ningún otro candidato, pero creo que si hay candidatos que están tratando de dañar nuestras lonas que tenemos por ahí en varios sectores, nos están arrancando las lonas, no sé por qué, pero bueno, nosotros seguimos trabajando y estamos seguros que estamos muy bien, cada día, cada día sentimos ese apoyo. ¿De 1 a 10? Sí, de 1 a 10. ¿De 1 a 10 cuánto? 10. 10, es importante. Está muy seguro de llegar a la alcaldía, don Urbano, a ver. Sí veo que alzó las dos manos, 10. 10, digo. Bueno, a pesar de su seguridad, don Urbano, ha visitado ya usted la mayoría de los sectores en el Cantón del Carmen, ¿no ha encontrado usted en el camino algún rechazo de la ciudadanía? Hasta ahora le comento que no, gracias a Dios no, nadie me ha rechazado nada, estamos, digamos, visitando casi un puerta a puerta de nuestro Cantón del Carmen en todo el casco urbano de nuestro Cantón, y también, pues, estamos caminando mucho, mucho, en la zona rural de nuestro Cantón del Carmen. ¿Ya visitó el sector de la antigua feria donde ustedes hicieron una urbanización? ¿Ya visitó esas personas ahí? No, por ahí, por ahí todavía no hemos estado, pero ya vamos a llegar allá también, ya vamos a llegar porque el Cantón del Carmen no es pequeño, hay que caminar mucho, hay que andar mucho, pero estamos tratando de llegar a todos los lugares, a todos los barrios, a todas las urbanizaciones que tenemos en el Cantón del Carmen. Algo que también me parece interesante, leo acá en una de sus propuestas, dice, el Carmen agroindustrial. ¿A qué se refiere cuando nos dice esta parte? Bueno, creo que es importante, tenemos la materia prima en el Cantón del Carmen. ¿Por qué no decir que tendremos que buscar inversionistas extranjeros o ecuatorianos mismos para poder plantar plantas procesadoras, por decir, de pasta, de chocolate? Tenemos a los técnicos, a los profesionales que saben hacerlo, y es importante decir que cuando tenemos sobreproducción, por decir, del plátano, que en estos momentos la estamos teniendo, y también se podría poner una planta procesadora de harina, de plátano, chifre de plátano, porque importantemente, y le quiero decir que tenemos los mercados que necesitan el producto, pero de repente no hay la facilidad para que alguna asociación o alguna corporación platanera podría tener una planta procesadora, pero una planta grande para poder producir bastante, porque las personas que quieren el producto quieren bastante, no quieren ni 20 ni 30 quintales de lo que es harina de plátano, porque estuvimos hablando con unas personas que les vendíamos anteriormente el plátano, y ellos necesitan el producto, pero quieren bastante, por lo menos ellos quieren 500 o 600 quintales por semana de harina de plátano, para llevar a Colombia, también para llevar a Perú. Dudas e inquietudes que se dan en torno a toda la ciudadanía y en todos los sectores, y hay una pregunta de cajón, de fondo, porque dice la ciudadanía, y comentan, pero Urbano Vera no está preparado académicamente, ¿eso impide que Urbano Vera llegue a la alcaldía y que pueda hacer una buena administración? Respóndale usted mismo a todos quienes nos escuchan. Sí, qué importante, vea, creo que, se comenta de eso, pero creo que son personas tal vez que tratan de dañar nuestra imagen, pero saben, les quiero decir a nuestro pueblo del Carmen, la sociedad del Carmen, que es el pueblo que quiero mucho porque yo vivo hace muchos años en el Carmen y también tengo muchos conocimientos, pero yo tengo una universidad de la vida que me ha enseñado mucho a mí y he aprendido mucho a través de pasar los tiempos, he sido una persona que me ha gustado trabajar mucho, yo, mi familia, mi hijo, y entonces pues creo que esa universidad de la vida lo primero que me ha enseñado es a respetar a la sociedad del Carmen, a nuestros amigos, a nuestros hermanos carmenses, me ha enseñado a respetar y también le quiero decir que yo soy una persona que nadie me puede señalar como una persona corrupta o que me la haya llevado algo a alguien, no, no, yo lo que he hecho, lo he hecho trabajando incansablemente y lo seguiré haciendo porque esos son mis deseos, de que el Carmen sea un Carmen de progreso, que sea un Carmen industrial, que eso es lo que queremos para poder crear fuentes de trabajo o para nuestra gente del Carmen, eso lo estamos haciendo y lo vamos a hacer porque si nos damos cuenta, yo también he creado bastantes fuentes de trabajo, conmigo trabajan aproximadamente más de 250 personas diarias en mis propiedades que yo tengo, en mis empresas que tenemos, entonces yo eso lo quiero hacer y le quiero demostrar al pueblo que a nuestro Cantón del Carmen que las personas que tal vez dicen esto, yo les quiero decir que también soy, me considero ser un gran administrador y sé cómo voy a hacer las cosas en el municipio del Cantón del Carmen, porque de eso se trata, se trata de llegar a trabajar en la alcaldía del Carmen, no por nuestros beneficios propios, no, tratamos de llegar al Carmen a trabajar por el beneficio, por el crecimiento y desarrollo de nuestro querido Cantón del Carmen. Usted se ha identificado con el tema de la agricultura, la ganadería y ahora que está recorriendo las zonas alejadas de nuestro Cantón del Carmen, se ha podido dar cuenta que una de las mayores necesidades que tiene el agricultor, que tiene el ganadero, que tiene esa persona que vive en el campo, son las vías y que en muchos de los casos para sacar la producción, las frutas, los chanchos, las vaquitas, las vías, no lo pueden hacer a buen término, no lo pueden hacer de una manera más fácil, debido a que las vías, más que todo en el invierno, se le ponen bastante difícil. ¿Usted tiene un proyecto también en lo que tiene que ver al tema vial para ayudar a la gente del campo? Sí, lo tenemos, lo tenemos y casualmente anoche, anoche en el Paraíso de la Catorce, en esa parroquia nuevita que tenemos ahorita en nuestro Cantón del Carmen, teníamos una propuesta de haber hecho un convenio, una alianza con nuestro prefecto de Manaví, desde ya el ingeniero Jaime Estrada Bonilla, donde habíamos hecho una propuesta para la gente del sector rural y también para el Cantón del Carmen, para el casco urbano, porque habíamos hecho una propuesta de plantar en el Cantón del Carmen un campamento con una oficina de la Prefectura de Manaví sentada aquí en el Carmen y traer de la Prefectura de Manaví un 25% de las maquinarias que tiene la Prefectura de Manaví al Cantón del Carmen, para así poder ayudar a nuestros queridos hermanos agricultores, las personas que están totalmente abandonadas. Y qué importante la pregunta, mi querido Wilmer, porque mire, hemos recorrido mucho las zonas rurales del Cantón del Carmen y nos hemos dado cuenta, nos hemos dado cuenta que ahorita en estos momentos, ahorita en este momento tenemos personas que están incomunicadas en el sector rural, productores, agricultores, que necesitan sacar a vender sus animales. Aquí a la Feria de Comerciación de Ganado, que con orgullo lo digo que yo la hice y yo supe también gestionar dinero, recursos en instituciones internacionales, en fundaciones internacionales, para así poder construir esa obra que es tan importante para el Cantón del Carmen, pero creo que lo que hicimos nosotros, lo que hice yo personalmente, personalmente con algunos socios que me acompañaron, fue hacer proyectos y pedir la ayuda a fundaciones internacionales y logramos conseguir dinero, le comento, logramos conseguir dinero en una fundación que estaba sentada en Quito, pero muchos nos criticaban que estábamos gastando dinero en hacer proyectos y que no nos iba a salir la petición que estábamos haciendo, pero no, gracias a Dios nos salió la petición que teníamos nosotros, pedíamos 300 mil dólares y nos llegaron a aprobar 184 mil dólares no reembolsables, qué importante, conseguir dinero de fundaciones extranjeras para poder construir el Centro de Comerciación de Ganado en el Cantón del Carmen, el segundo más importante de todo el país, que bueno, mis socios quisieron ponerle mi nombre y lleva mi nombre, Urbano Vera Barreiro. Entonces, creo que se pueden hacer muchas cosas y estamos en capacidad de seguir gestionando dinero para hacer las obras que nos hacen falta en el Cantón del Carmen. Importante haber escuchado sus respuestas, don Urbano. Muchos estarán a la expectativa, estuvieron a la expectativa con esta entrevista de saber qué va a hacer Urbano Vera, cómo lo va a lograr, qué proyectos tiene, pero le deseamos, como a todos los candidatos, que Dios le bendiga, éxitos en cada una de las actividades que usted realice para que pueda conseguir este sueño. Hay algo también que la ciudadanía está esperando escuchar. ¿Se siente seguro, Urbano Vera, de llegar a la alcaldía porque cuenta con su hija como asambleísta? ¿Es una parte importante para poder lograr los proyectos acá en el Carmen? Bueno, ella tiene su trabajo en la Asamblea Nacional, pero yo le quería, si me permitía un minutito para terminar la pregunta anterior, yo quería decirle también que las personas que estamos, digamos, en lo que es el sector productivo del Cantón del Carmen, les quería decir, a nuestro Cantón del Carmen les quería decir que anoche, en el Paraíso de la Catorce, nosotros firmamos un convenio con un notario público de nuestro Cantón. No es nada mentira, no es cuento, no queremos mentirle a nadie, porque anoche firmamos el convenio Urbano Vera y Jaime Estrada Bonilla, con un notario público, entonces ya eso es una realidad, que en el Carmen vamos a tener esas maquinarias, vamos a tratar de dar empleo a nuestra gente del Carmen, porque esas maquinarias van a ser conducidas por la gente del Carmen, con los profesionales del Carmen, porque de eso se trata, que el Carmen también tenga la oportunidad de trabajar nuestra gente, nuestros amigos, que eso es lo importante. Entonces, anoche ya se hizo realidad lo que la gente a lo mejor no lo estaba creyendo, pensaban que era mentira, pero no, prometimos firmar el convenio y anoche fue firmado ante un notario público de nuestro Cantón del Carmen. Una de las consultas que tendría yo, en este caso, sabiendo de la amistad que ha manejado con el alcalde Hugo Cruz, frente a esta competencia que ahora tenemos, frente a su hija en este caso, que lógicamente se convierte frente a Hugo Cruz, ¿cómo se manejan las amistades sabiendo de que hay cambio de brazos que han venido durante todos estos 18 años de mandato? No, no puedo desconocer, ni tampoco puedo decir que no ha sido mi amigo, mi gran amigo, don Hugo, toda la vida yo lo apoyé, toda la vida yo, cuando él comenzó su política, yo fue la persona que le di la mano, no creo una mano sino las dos, pero bueno, eso es importante decirlo, pero ahora que nos toca la oportunidad de participar, creo que todo el pueblo del Carmen sabíamos que él ya no podía participar y por eso yo tomé esta decisión de participar, porque creo que también es necesario que el cantón del Carmen tenga una persona que llegue a la alcaldía del Carmen, como ya lo dije anteriormente, a trabajar por el beneficio de nuestro cantón del Carmen y tal vez no por su beneficio propio, no, eso no lo iremos a hacer. Y creo que tenemos una lista de concejales que me parece muy importante, muy buena para mí, muy buena porque son gente también que han vivido muchos años en el cantón del Carmen, muchos de ellos son nacidos y criados en el cantón del Carmen y son profesionales que también tienen los conocimientos de todas las necesidades que nos están haciendo falta en nuestro cantón del Carmen. Bueno, queremos agradecer... Antes de agradecer, Ober, no me ha respondido, don Urbano. Ah, sí, correcto. La seguridad, porque tiene una hija asambleísta. Bueno, bueno, estamos seguros, claro que sí, yo cuando ella también participó como... Estaba recibiendo el apoyo total de su hija. Total, yo también le brindé mi apoyo a ella y también trabajé incansablemente con ella y creo que ahora me está devolviendo eso que yo le aporté, exactamente, de ese apoyo que yo le brindé a ella. Creo que es importante que estamos trabajando, digamos, porque también ella es parte del cantón del Carmen, es una mujer del Carmen, que nació en el Carmen, se creó en el Carmen, se hizo profesional en el Carmen y creo que es digno también pues que el Carmen tenga una asambleísta, hija del cantón del Carmen acá y que también nos brinde una ayuda, no solamente a su papá, sino que también a Pueblo del Carmen, a la sociedad del Carmen, que me parece muy importante. Bueno, don Urbano, de mi parte muchas gracias, vuelvo y repito bendiciones en esta campaña política y de llegar a la Alcaldía del Carmen, recuerde todo lo que ha dicho hoy porque es un compromiso, como usted lo dice, no con usted, sino con el Pueblo del Carmen para ayudar en sus necesidades, para ayudar a su gente y retribuir de alguna manera lo que el Carmen le ha brindado. Sí, eso es lo importante, créanme que sí, son mis deseos, son mis deseos de trabajar para mi cantón del Carmen, para toda la sociedad del Carmen y para todo el sector productivo del cantón del Carmen, que es lo importante. ¿Por qué le digo? Porque del campo sale el alimento para el pueblo y si el campo no produce, créanme que no vamos a tener los alimentos para la gente que vivimos en el pueblo. Así que esos son mis deseos, mi querido Wilmer. Muchas gracias, don Urbano Vera Barreiro, por habernos visitado, a su hija, la asambleísta Tanchi Vera, y también a todos sus colaboradores que en esta mañana la acompañan. Hemos escuchado a uno de los candidatos y ya mismo, después de la pausa, ya está arribando por acá otro candidato, nos referimos al pastor Isaac Dumani. Vamos a la pausa y ya retornamos.